Ando, ando changarreando, mis aborrequidos montanos. Renal Moreno y Enrique Páez, instalados en sus personajes de Gabriel y Claudio de la obra teatral Claudio, todavía eres eso, son hoy los guías de lujo en este especial de Changarreando Monterrey. Ay, ya sé, hambre. Gabriel. Rodrigo Gómez y Lincoln. Gabriel. ¿Qué? Es el mes de la diversidad. Gabriel, pero es que, bueno, está bien. Date tu taco. Vamos con Eli. Ándale, vamos y rompemos la dieta. Sí. Bueno, John Dess, Lincoln y Rodrigo Gómez. A ver. Ay, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Venimos a desayunar. Qué bueno. Hola. ¿Ya está? Bésame la mano. Tú dame un beso. Muy bien. Tenemos de cabeza, de chichado. Ay, de cabeza. Ay, de chicharrón. Gente, qué padre. Los taquitos. ¿De cuál quieres? ¿De cuál quieres? Pues yo quiero... Cabeza, chicharrón, deshebrada, pijol, papa. Pues de cabeza suena bien, ¿no? Se lo antoja todo. Y tenemos también cuatro variedades de salsa. Ay, mira. A ver, ¿esta de qué es? De habanero. 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 Tlaquepaque, serrano y tomatillo. Y también tenemos cebolla. Me encanta. Cebolla, ¿la cebolla cómo es? Esta cebolla morada tiene chile de árbol y habanero. Esa sí pica. Los cueritos, el repollo. Mira, tú y yo. Los cueritos. Y esta cebollita no pica, nada más está sazonada con chile colorado. Ah, muy bien. Ay, mira, sin luego. Deja a tu alentro al salir. No, la salida. ¿Para qué quieres? Yo voy a poner habanero, mira. Bien macha. Ay, no. Te estoy diciendo que... Qué sabroso es tan... ¿Cómo la abre? Mira, 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 ¿eh? Ándale, para que veas, ¿eh? Oye, pues está muy sabroso aquí. Vamos a decirle a toda la gente que estos tipos de changarritos que son típicos aquí en Monterrey y no se los pueden perder. Tienen que venir. Ese changarrito con una tradición de 50 años lo atienden la también actriz Nelly Arriola del elenco de la obra Acá las gorditas y su esposo Antonio Sandoval. Ay, bueno, pues ya. ¿Te gustó? Ay, rompimos la dieta, pero valió la pena. Date tu taco. Aquí en Rodrigo Gómez y Avenida Lincoln. Avenida Lincoln. Muy sabroso. Es una variedad de salsas y de tacos para que no se lo pierdan. ¿Ando van changarriendo? Sí. Oye, vámonos porque nos vamos a ir a la central. A Aeropuerto de Colón. Ay, Gabriel. Vamos por los papás. Vamos en taxi. No, ¿y el BMW? ¿Cómo lo vamos a llevar ahí? Ahí tienes razón que mía. Ahí, ahí tiene uno. Dale, córrele, córrele. ¡Taxi! Tú acá. Yo, yo. Tú acá. Pues sí, descubrimos que los antojitos mañaneros preferidos de esta parejita de ficción son los tacos al vapor. Claro, acompañados de salsas con diferente picor para hacer la combinación perfecta. Muchas gracias, Gabriel y Claudio. Ya saben, nos vemos en el teatro. ¿Cuál es el que prefiero? La neta es que me gusta aquel changarro por San Pedro. Tortas gorditas, invito a mi chavita. ¿Sanico, Apodaca o Santa Catarina? Para más antojitos, suscríbete a nuestro canal o en la derecha tienes otras propuestas. ¡Gracias!